Primero que nada es un honor, porque es un reconocimiento que no se le da a muchos alumnos y también es una responsabilidad porque uno está llevando un emblema representando a la facultad, así que un poco de cada, digamos, un honor y una responsabilidad. ¿Cómo ha sido tu trayecto de estudio? ¿Cómo es que llegás a obtener este reconocimiento, este beneficio? No, como trayecto de estudio yo creo que, como todos los estudiantes, con algunas piernas en el camino, siempre por ahí uno tropieza, pero en general no, muy bien, gracias a Dios yo he encontrado algo que me gusta, así que nunca tuve problemas, digamos, en el camino a la universidad, sí, con esfuerzo, con dedicación. Para mí es importante que te guste lo que estás haciendo, porque uno siempre tiene que dedicarle mucho tiempo a la carrera y a un montón de cosas que también lleva todo esto, entonces que uno esté como enamorado de lo que está haciendo y de esa manera poder dedicarle mucho tiempo y hacerle, esforzarse siempre lo máximo y tratar de entregar siempre lo mejor de uno. Por último, Bruno, ¿qué sentís que te ha dado la universidad? La universidad me ha dado primero que nada la posibilidad de aprender de lo que más me gusta, que eso para mí es lo mejor. También me ha ayudado mucho a mi formación como persona y como futuro profesional, así que estoy muy agradecido por todo lo que me ha dado la universidad.